Gracias Pastor Salguero Vamos a abrir nuestra Biblia mis hermanos A segunda de Reyes capítulo 2 Versículos 8 al 14 Esta noche yo quiero que usted No pare de orar Que continúe orando No pare de orar Continúe orando, creyendo, perseverando No deje de perseverar mi hermano, no se rinda, no deje las cosas a medias Siga haciendo lo que hasta ahora el Señor quiere que usted haga Segunda de Reyes en el Antiguo Testamento capítulo 2 versículos del 8 En adelante ¿Lo tenemos mis hermanos? Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas Las cuales se apartaron a uno y a otro lado Y pasaron ambos por lo seco Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo Pide lo que quieras que haga por ti Antes que yo sea quitado de ti Y dijo Eliseo, te ruego Que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí Él le dijo, cosa difícil has pedido Si me vieres cuando fuera quitado de ti ¿Te será hecho así? ¿Mas si no? No, vamos a orar Padre te damos las gracias por esta noche Gracias Señor por tu palabra Gracias Señor porque a pesar de el trabajo, los problemas Aquello que nos está asfixiando Aquello que nos está sofocando Aquello que nos pone contra la pared Estamos aquí de pie Señor Pidiéndote a ti esta noche Que nos ayudes una vez más en nuestras necesidades En el nombre de Jesús Amén y Amén Puede tomar su asiento mi hermano Eliseo estaba siguiendo a Elías Y se encuentra con un problema Encontraron aguas Pero viene, dobla su manto Las golpea Y pasan en lo seco Y le dice Pide lo que quieras que haga por ti Usted esta noche ha venido A pedirle al que puede A nuestro Señor Y le dice Pide lo que quieras que haga por ti Te ruego que me des una doble porción Mmm, cosa difícil Ve lo que dice el versículo 11 Y aconteció que ellos Y hablando Aquí un carro de fuego Con caballo De fuego Apartó a los dos Y Elías subió al cielo En un torbellino Viéndolo Eliseo Clamaba Padre mío Padre mío Carro de Israel Y su gente de a caballo Y más nunca le vio Y tomando sus vestidos Lo rompió En dos partes Al sol luego El manto de Elías Que se le había caído Y volvió Y se paró A la orilla del Jordán Donde ya habían pasado Y tomando el mando de Elías Que se le había caído Y golpeó las aguas Y dijo ¿Dónde está Jehová El Dios de Elías? Y así que hubo golpeado Del mismo momento Las aguas Se apartaron a uno Y a otro lado Y pasó Eliseo Lo mismo que había hecho Y empieza entonces Dios le había cumplido A Eliseo su deseo Pero mis hermanos Cuando alguien está en aflicción Cuando alguien está en problemas Lo más sabio Es saber a dónde ir Fíjese Ir por ayuda Aquel que sabe Y más adelante Si usted me acompaña Unos capítulos más adelante Unos once capítulos más adelante En Segunda de Reyes Pero ahora en el capítulo Trece En el capítulo trece Este Eliseo Ya había vivido Estaba un poco enfermo Y viene a él un hombre Que estaba en necesidad En desesperación Segunda de Reyes Capítulo trece Versículo catorce Lo tenemos Estaba Eliseo enfermo De la enfermedad De que murió Y descendió a él Joás Rey de Israel Y llorando Delante de él Dijo Padre mío Padre mío Carro de Israel Y su gente De a caballo Este rey Que se llama Joás Rey de Israel Tenía problemas Estaban por Rodearlo Por atracarlo Sus enemigos Estaban por atacarlo Y dice ahí Que estaban Ay Pendiente De que Los sirios Lo iban a atacar Los sirios Iban contra ellos Los sirios Estaban levantándose En contra de ellos Que se ha levantado En contra de ti Que te está persiguiendo Que te está Abrumando en tu cabeza Hay algo Que se está levantando Tal vez te han dicho Mirá o este mes O quizás hasta el fin de mes O de año Vamos a llegar Porque están haciendo Recortes de personal Van a sacudir el palo Dicen Eso quiere decir Miren Y que va a haber Seré yo Y entonces empieza A afligirse usted Será que va a haber algo Que se está levantando Se ha levantado Alguien contra ti En el trabajo Probablemente Algún vecino Aquí a este rey Se le levantaron Los sirios En contra de él Y viene Algo que hace Es que viene Aquel Que sabe Aquel que conoce Por ayuda Y le llega Y le dice Las mismas frases Que le había repetido Padre mío Padre mío Carro de Israel Y su gente De a caballo Cuando fue aquel Momento glorioso En que Elías Fue tomado Por Dios Y llevado Hacia arriba Entonces Usted se queda Pensando Este hombre Viene Y repite Las mismas Palabras Pensando Que por decir Esas palabras La cosa Se iba a arreglar Y así nos pasa Que nosotros Repetimos Oraciones Pensando Que así Se va a arreglar Nuestro problema Si yo repito Y lo hago 50 veces Así se me va a arreglar El problema Los problemas No se te van a arreglar Por repetir La misma oración Que esté en la Biblia Por repetir La misma oración Que diga alguien O por algo Que haya dicho Alguien Si no Por la fe En el Hijo De Dios Que tiene el poder Para cambiar El problema Que tú tienes Y traes En esta noche Gloria a Él Entonces Le repite Lo bueno que hizo Fue que fue A donde este hombre Por ayuda Sabía a donde ir Que se sentía Perdido Se sentía Atrapado Se sentía Fracasado ya Y no había ido A la batalla Jesús te va a dar Palabras correctas En tu necesidad Si dice que Él viene Y le da instrucciones Mire lo que dice El versículo 15 Y le dijo Eliseo Toma un arco Y unas aetas Una flecha Tomó él entonces Un arco Y unas aetas Luego dijo Eliseo Al rey de Israel A Joás Pon tu mano Sobre el arco Y puso él Su mano Sobre el arco Entonces puso Eliseo Sus manos Sobre las manos Del rey Y dijo Abre la ventana Que da el oriente Cuando él abrió Dijo Tira Y tirando él Dijo Eliseo Saeta de salvación De Jehová Y saeta de salvación Contra Siria Porque herirás A los sirios En Afec Hasta consumirlo Mire Yo quiero que piense Por un momento Que le da Este profeta Le da instrucciones Este hombre de Dios Le dice Mira Agarra el arco Agarra una flecha Abrí la ventana Y tira Señor Yo vengo Por un problema Yo no vengo A tirar flechas Yo no vengo A que usted me diga Dale Tira Pim 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 Y eso que Eso no me va a ayudar A mí Yo lo que necesito Es que usted ore por mí Que usted Me diga Que hacer Dios te va a pedir Te va a dar instrucciones Aunque parezcan Ilógicas Y usted va a decir Pero que Si Te va a dar instrucciones Debe decir Sentate en esa silla Es que eso no me ve Y quien no se puede sentar En esa silla Y espera En Dios Hasta que te responda Vení A los cultos Escuchá Palabra de Dios Lee Tu Biblia Orá Al Señor Pero es que eso No me va a ayudar En nada Si yo lo que quiero Es dinero Porque dejo que ir a pagar Eso es lo que necesito Necesito pan Tengo hambre Necesito que me ayude Dígame Que hacer Una poción mágica Por eso es que van muchos A los brujos Porque ellos le dicen Mire Échale agua Una hojita de orégano Limón Un poquito de sal Y se lo toma Y se lo toma Y ya va a ver Que le va a quedar Todo bien Y la gente cree eso No es nada El limón Nada Pero la gente Quiere creer eso Porque Cuando Dios te dice Mira Así te va a dar Instrucciones a ti Cuantos hombres de Dios Recibieron instrucciones Ilógicas Le dijo un día A un hombre Que se llamaba Noé Construite un arca Que va a venir un diluvio Un que Un diluvio Y eso que es Vos construite un arca Un arca Y la gente se burlaba De él Estaba construyendo un arca Cuando nunca había llovido Y eso que es Yo le dijo a Moisés Golpea la roca Que va a salir agua De ahí Señor lo que necesitamos Es agua Un río Un lago Algo Y va a acabar De ahí va a salir agua Usted se puede imaginar Sacar agua de la roca Yo si puedo Del chorro si puede salir agua Pero de una piedra No se quede Golpea la roca Golpea con tu vara Le dijo El polvo De la tierra Golpea las aguas Y se convirtieron en sangre Pero es que es algo ilógico ¿Cómo es posible? ¿Sí? Dios te va a dar instrucciones a ti Que parezcan ilógicas Decir No, no puede ser Ponete a orar Cuando fue La gran batalla Ahí en Jericó Dale siete vueltas A la ciudad Me dijo Como que soy loco Dándole vueltas Yo siete veces ¿Usted cree que eso es lógico? ¿Va que no? Dios te va a dar instrucciones Para ver si obedeces Si tú obedeces Déjame decirle Que tiene garantizado La victoria En el Señor Jesús Porque tú eres obediente Amén Gloria a Dios Si le dijeron A la más Se recuerda Que el sirio Que tenía lepra Andá Date Siete asientos de agua No hombre Dije Esos ríos Están muy chucos Están mejores allá Los que tengo allá El empa Es más grande Es más Caudaloso Está quebrada No hombre Pero andá bañate Hágalo Señor Le dice Si el profeta Se lo dice Es por algo ¿Qué si no lo va a hacer? No hay No hay sanidad Dice que quedó Sano Son cosas bien Y lógicas Que Dios nos va a dar Instrucciones Para seguir Elías A él Al que él Elías Anda Anda A que te alimente Una viuda En Zarepta Pero la mujer No tenía Pero ni para ella Para comer Anda Y cuando usted es allá Decile Que te debe comer Y dice Apenas Estaba recogiendo leña Para cocer un poquito De harina Con aceite Dársela a su hijo Y dejarse morir Dice la Biblia Y usted ve Capítulos Adelante En el 6 aparece Ahí lo lee En su casa Le digo Que como si yo no tengo Señor Que vayas a hacerte Que no va a escasear Porque así dice Jehová De los ejércitos Que no va a escasear En tu casa Y empezó a sacarlas Y hacer Y no escaseó Dios proveyó Pero que hizo Obediencia Pero es que como es posible Como es posible Si Háganos sentar a todos Dijo Jesús Denle de comer ¿Cómo le vamos a dar? ¿Cuántos pececitos tenían? ¿Ah? Dos Y cinco ¿Pam? Y usted cree que con eso Alcanza para darle De comer a todos Eso no alcanza Pero es que no es lo lógico Es lo ilógico Porque ahí Es donde está tu fe En lo ilógico Cuando Dios te dice El hombre no puede Pero yo si puedo Porque el poder no es del hombre Es mío Es de Dios Dice Y no te va a faltar Te vas a decir No, eso es ilógico ¿Y cómo va a creer? No lo piense hermano Solo créalo Jesús mismo le dijo A los discípulos Ey, echen la La red de este lado Pero es que hemos estado haciendo Mire, en todos los bancos Hemos ido Y Dios Que lo eches en él Es que como Va, échelo Se le reventaban Dice Las redes Así trabaja Dios Dios te va a dar instrucciones Y le dijo Tira esas flechas Esas saetas Haga lo que El Señor le dice Por fe Si te dice que te sientes Siéntate ¿Se acuerda de aquel Logo, eslogan Que decía nuestro Pastor General? Any problem Navy blue Y cuántos no dieron testimonio De esos Pero la gente no quiere Es que usted quiere Mañana ya Siéntese hasta que el Señor Le conteste Si ya va a terminar el año Si usted siga sentado ahí Pero es que Algunos ya se fueron Ya no aguantaron Obedezca a mi hermano Tírale Dijo Saeta es salvación Estamos en el versículo 16 Pon tu mano sobre el arco Y le puso Y su mano sobre Entonces Puso Elías Sus manos Sobre las manos del Rey Y dijo Abre la ventana al oriente Y cuando el abrió Tiró Y tirándole Esaeta es salvación De Jehová Esaeta es salvación Contra Siria Porque herirás A los sirios En Afec Hasta consumirlo Así es como tú Vas a vencer Tus problemas Con fe Creyendo Y obedeciéndole Al Señor Lo que te dice Versículo 18 Y le volvió a decir Toma las saetas Toma la flecha Y luego que el Rey De Israel Las hubo tomado Le dijo Golpea la tierra Y él la golpeó Tres veces Y se detuvo Hermano Dios te va a dar Palabras Para triunfar A ti Toma las saetas Y le va a decir Mira sabes que Gol Anda a traerlas Ya las tiraste Imagínese que cosa Si usted se pone a pensar Yo llego porque me ayude Porque viene el ejército Y me va a atacar Y me va a destruir Va Agarra el arco Tira Abrí la ventana Tira Ahora anda a traerla Agárrala Y golpea la tierra Eso es ilógico Es lo mismo que te estoy diciendo Yo a ti esta noche Que te sientes ahí Y que sigas esperando Y que sigas golpeando Y que sigas orando Y que sigas viniendo Porque Dios tiene preparada Para ti la victoria Gloria a Dios Sigue Pero eso es ilógico Yo lo que quiero es Espera Y que es lo que hizo Él Obedeció A medias Que es lo que pasó Entonces el varón Versículo 19 Cuando dice Golpeó tres veces Y se detuvo Entonces el varón De Dios Enojado contra él Le dijo Al dar cinco O seis golpes Hubieras derrotado A Siria Hasta no quedar ninguno Pero ahora Solo tres veces Derrotarás A Siria Le dijo Que golpeara la tierra Que no se detuviera Que siguiera Que siguiera orando Que siguiera orando Leyendo Intercediendo Viniendo Leyendo Creyendo Y se detuvo Y se detuvo Dice Pum 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 Y me imagino Que él dijo Yo que estoy haciendo Vea que estoy haciendo El ridículo Vea que estoy haciendo Algo que no tiene lógica Y se detuvo Si te hubieras golpeado Cinco veces O seis Hubieses vencido A todos los hijos Hasta no quedar ningún Pero como te detuviste Entonces Solo los vencerás Tres veces Empezó a creer Empezó bien Y se detuvo ¿Qué será lo que está frenando Con nosotros? Empezamos bien Pero estás queriendo Tirar la toalla Se recuerda Cuando Jesús Iba caminando Por el lago Y se espantaron Porque dieron un fantasma Yo soy Le dijo No tengan miedo Ah Si eres tú Señor Le dijo Pero Haz que yo vaya Porque venía caminando Sobre el agua ¿Y quién ha caminado? Yo solo he visto A Chris Angel Que camina en el agua Pero es mentira Porque es como acrílico Que tiene ahí Que no se mire Y es transparente Y así le hace Para caminar sobre el agua Mentira El único que tiene ese poder Es nuestro Señor Jesucristo De ahí ningún hombre Todos son mentirosos Y bien Si tú eres Señor Haz que yo vaya hacia ti Vení pues Le dijo Y bajó Pedro Así con miedito Y empezó a caminar Ey Dijo Ey Ahí voy Pero ¿Qué pasó? Quitó su mirada De Jesús Y empezó a ver el viento La sola La oscuridad El temor Se apoderó de él Y se empezó a hundir Dejó de creer Pero no está todo perdido Hermano No se detenga No deje de creer ¿Sabe qué? Lo hació Lo agarró Le dijo Hombre de poca fe ¿Por qué dudaste? Y el hombre Me imagino que el rey Joás estaba Agarrando las aetas Y golpeando Dios ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué si se detiene El rey de los Nahamán El general del ejército Y no se da A la quinta Y dice Nah Yo ¿Para qué me estoy Bañando aquí En este Lodasal? ¿Para qué me estoy Bañando en este río Chuco Y yo ¿Por qué estoy así? Yo quiero que me dé Una pócima Que ore por mí Que esté así Exacto Porque si te obedeces Las instrucciones La palabra que te da Nuestro Señor Jesucristo La bendición Y la victoria Viene hacia ti ¿Y qué es lo que pasó? Se detuvo Y como se detuvo ¿Qué pasó con Pedro? Empezó a hundirse ¿Por qué? Porque dejó de creer Quitó la mirada De Jesús Te digo Esta noche No quites La mirada de Jesús Por lo que más quieras No te rindas Sigue sentado ahí Ven a esa Y quédate ahí Quédate ahí Porque sabes Que Dios Tiene preparado Tu victoria Tarde o temprano Nuestro Señor Jesucristo Va a contestarte Solo quiere ver ¿Hasta dónde tú aguantas? ¿Hasta dónde? Yo voy a seguir Pero es que ya se va a acabar El 2015 Pero faltan tres meses Y yo sigo confiando Y yo sigo viniendo Y yo sigo haciendo Y yo no me voy a rendir Ante ninguna adversidad Wow Esa hace la diferencia ¿Qué es lo que hizo? Eliseo después de Se volvió a encontrar Con el río Después de que fue tomado Elías Y dijo Si yo veo Que él se va Me dijo que sí Si no, no Pero yo como obedecí Y vi ¿Dónde está el rey de Israel? Y empezó a tomar el manto Como lo había hecho Elías Y Eliseo Dice Que pasó En seco Tú también estás ahí Impiante ese río Y dices Voy a cruzar Tienes que pasar Al otro lado Pero no lo vas a hacer Si no tienes La confianza Puesta En Cristo Jesús Pero si tú crees en él En esta noche A pesar de tu problema Que has traído esta noche aquí Tú vas a golpear Vas a seguir orando No te vas a detener Y vas a pasar Tu problema En seco Aunque Las aguas ven No te van a ahogar Aunque estés en el fuego No te vas a quemar Porque nuestro Señor Está con nosotros Y mayor Es el que está en nosotros Que el que está en el mundo Dale un buen aplauso A nuestro Señor El predicador Ha terminado su mensaje Es tiempo de que recibas a Jesús En tu corazón Ora conmigo De la siguiente manera Señor Jesús Yo te recibo hoy Como mi único Y suficiente Salvador personal Creo que eres Dios Que moriste en la cruz Por mis pecados Y que resucitaste Al tercer día Me arrepiento Soy pecador Perdóname Señor Gracias Gracias Doy al Padre Por enviar al Hijo A morir en mi lugar Gracias Jesús Por salvar mi alma hoy En Cristo Jesús Mi Salvador Amén Bienvenido a la familia De Dios Ahora te invitamos A que te congregues Con nosotros Estamos ubicados en Villa Bautista Final 73 Avenida Sur Número 401 Colón y Escalón Para consejería Llámanos Al 25 01 17 77 O para más información Marca el 25 01 17 29 Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel Amigos de Israel